¿Por qué no quiero vivir con miedo a perderte? Me quiero morir si no puedo verte en mi vida No hay más salida Ay, Hope, no me pasa nada, estoy perfecta Me levantó el ánimo este vestido divino, me llenó el vacío, así que está perfecto Los deseos son que... Me ponen un poco triste ¿Y por qué? No sé Creo que es porque... Tengo miedo de no encontrar lo que busco ¿Y qué es lo que buscas a Simón? No, no sé, no busco nada, Hope, estoy perfecta Sí, estás bien, estás perfecta Estás perfecta y cada tanto lloras así, con angustia y no sabes por qué es, ¿no? ¿No será que estás buscando un amor de verdad? Que te despierte, que te haga sentir viva ¿Qué es el amor, Hope? No sabemos nada del amor Lo que vemos en las películas, ¿eso te parece que es? No, del amor sabemos lo que no sabemos Sí, es verdad Pero bueno, por otro lado, más allá de eso, yo te conozco y... Es como que intuyo o siento que a vos te gustaría vivir la historia de María Negra Un poco, ¿no? La chica esa de los cuentos misteriosos Y por eso estás atrás de Simón Porque querés que sea él y estás forzando todo para que sea él Me exageras un montón Nada que ver En serio, está todo bien Está todo bien Obvio No, yo igual te lo digo porque... Yo toda la vida fui la reina del Noel de la crisis, ¿sabés? Y aprendí que el dolor no se va hasta que una lo puede pronunciar con todas las letras Y te conozco, Mara Y todo el tiempo decís que está todo bien, que estás espléndida, que estás divina ¿Tanto te cuesta decir que te falta amor? No